¡Suscríbete al canal! ¡Muntari! ¡No hay que dudar! ¡Eso es falta! Hombre, si pudiera elegir, elegiría más cerca del área, seguro, pero por la distancia, yo creo que todavía tiene opción de intentarlo. Fíjate. ¡Muntari! De conseguirlo habría sido como ganar la lotería. Ha sido un gran intento, ¿eh? Es que buscan el gol desde cualquier posición y eso me parece que hacen bien, además. ¡Anticipa el portero! ¡Qué bien lo ha visto! ¡Manticipa el pinto! ¡La recibe! ¡Recupera la pelota! ¡Ayeu! ¡Jordan Ayeu! ¡Fantástico el quite! ¡Desde ahí compró lotería! ¡Ahí está él! ¡Despejado! ¡Aleja el peligro! Bueno, esto es un fallo incomprensible. Esto es que es una bacala. Va directo al corazón del área. ¡Convirtió de cabeza! ¡Ese balón que colgaron justo ahí en el centro del área era muy bueno, ¿eh? No es extraño que apareciera un delantero con convicción y coraje para acabeciarlo al fondo de las mallas. Progresa, pero muy, muy solo. No, no hay nadie que se interponga. ¡Sí han escapado por la banda! ¡La metió en la olla! ¡Cabecea el pase! ¡Y gol! Al centro la perfecta, un caramelito. El delantero lo aprovechó con un gran desmarque y un gran trabezazo. No era fácil, pero se llevó por encima del defensor y consiguió golpear la pelota con un soberbio remate. Impresionante acción, ¿verdad? Gocango Nunes, ¿verdad? Gocango Nunes. ¡El ataque puede llegar al área! ¡Salió por la línea de meta! ¡Será saque de portería! Allí un Se han jugado ya 40 minutos del primer tiempo Lo envía al área Evita el pase Montari De alguna manera ha conseguido superar a la defensa Hay que tener mucha habilidad para hacer esto De superar la defensa de esta forma Aunque luego no marcó, pero bueno, buena jugada Arda Turán Niegamos al final Del primer periodo Seguro que no querían que terminara este primer tiempo Porque estaban superando a todo el rival ¿Jugarán tan bien así después del descanso? Ya veremos La ventaja en el marcador Es de 2 a 0 Empieza la segunda parte En la que seguro que intentarán sentenciar el partido No pasó De nuevo al jugador No logró superarlo Ese ataque se abre hacia la banda Un nuevo envío Ese corte es decisivo La revienta Y gol El balón Al fondo de la portería Buen remate Lo tiró estupendamente a la derecha Y con suficiente potencia y precisión Para que no llegue al portero de ninguna manera Puede surgir una buena ocasión de este ataque por banda Valeja el peligro con una gran intercepción El balón avanza por el lateral Se adelanta y se apodera del balón Arda Turán Gokan Goenun Un gran esfuerzo Intercepta A mitad Al pinto Ahí está el disparo Recupera la posición Vamos a entrar en los últimos 15 minutos del partido Tiro libre Ahí le entró antirreglamentariamente Consigue cortar el pase Montari Esa es suya Corta el pase Ahí pitó Tiro libre La falta es lejana Eso es verdad Pero yo creo que voy a intentarlo desde ahí Fíjate Disparo a puerta Boateng Le han remendado a la perfección Ya está de vuelta en el terreno de juego Totalmente recuperado Carga exagerada Indica tiro libre La despeja limpia La despeja limpia Muy poquito Muy poquito Despeja Pita el colegiado Final del partido Gran disputa Gran pelea A lo largo de todo el campo Lucha igualada Pero al final Victoria por la mínima La despeja limpia La despeja limpia La despeja limpia